Esto es... Demente Películas que amaste, que en verdad son una copia de otra Toy Story Desde hace años se ha acusado que la historia de Toy Story está basada en la trama de una película del año 1986 que se senta en un grupo de muñecos que cobran vida Esto cuando no hay nadie en la habitación El filme se llama La secreta vida de los juguetes presentada por Jim Hanson Tal vez te suene el nombre y es que él es el creador de los Muppets La película tiene dos personajes principales Por un lado está Rugby Un tigre de peluche que fue el juguete estrella de las navidades pasadas Y por el otro lado tenemos a Meteora El juguete de estas navidades Meteora es una muñeca espacial reina de los asteroides La cual no sabe que es un juguete y piensa que aterrizó en un planeta alienígena Cuando la dueña de los muñecos no está en la habitación los juguetes cobran vida pero deben de tener mucho cuidado ya que si un humano los ve moverse los juguetes quedan congelados para siempre Sí, esto no ocurre en Toy Story ya que Sid ve a Woody y a otros juguetes cobrar vida y no les pasa nada por eso Los juguetes podemos ver todo Ahora bien La historia de la vida secreta de los juguetes se da en la navidad del 86 donde conocemos al tigre rugby que recuerda como en las fiestas pasadas había sido el juguete favorito de Jamie y es así que busca de cualquier modo volver a ser el consentido y es que está atemorizado porque otro juguete lo reemplace Sí, la verdad es que las dos películas tienen muchísimas similitudes tantas que nos hacen pensar que hasta hay un plagio y es que las dos se centran en juguetes que cobran vida un juguete preferido que se ve amenazado por el nuevo regalo de navidad el cual es un loco del espacio que no sabe que es un juguete Son de plástico No puede volar Es una amalgama de carbono de terilio y puedo volar Y como no también está la muñeca Barbie un uso de peluche con bastón incluido un dinosaurio una mascota familiar etc. Pero muchos dicen que la más importante diferencia del por qué no es un plagio es que una es del 86 y la otra del 95 Ah, no bueno El Rey León Desde hace ya varios años una sombra ha oscurecido el éxito del Rey León que debo de admitirlo Cada vez que la veo me emociono ya que es una de mis películas favoritas de Disney Esa sombra se llama Kimba el León Blanco la cual es una serie japonesa que fue muy famosa en Estados Unidos en los años 60 y que fue creada por el animador nipón Osamu Tezuka Ahora bien ¿Por qué dicen que es un plagio? Bueno veamos las similitudes El más obvio es el nombre de los protagonistas de Kimba a Simba En las dos historias los jóvenes leones heredan el imperio de la sabana Pero si esto no fuera suficiente hay otras cosas en las cuales se parecen Los dos son huérfanos Simba pierde a su padre Mufasa y se cría sin su madre Sarabi y por el otro lado Kimba pierde a su padre César y luego a su madre Nevada El mayordomo es una vebladora de Simba y el mejor amigo de Kimba también lo es El sabio del Rey León es un mono babuino y en Kimba también Los dos leones tienen novias Nala es la de Simba y Lía la de Kimba El malo en el Rey León es un león que posee una cicatriz ¡Qué gusto me da verte! ¡Vivo! Y el de Kimba también solo que a este le falta completamente el ojo Además en las dos historias hay hienas Y si todo lo anterior no fuera suficiente en una escena Mufasa se le aparece a Simba y en otra César y Nevada se le aparecen a Kimba Además Simba y Kimba al hacerse adultos forman una familia Sí las bases son la misma historia De hecho Fred Ladd uno de los productores del anime de Kimba El León Blanco cuando fue cuestionado por el parecido entre las dos historias dijo haberse sentido asombrado cuando vio en el Rey León que Mufasa se aparece a Simba entre las nubes Ahora bien al principio de la polémica la empresa Disney negó conocer la obra de Tezuka el creador de Kimba y justificó estos parecidos como casualidades o coincidencias Pero esto sonaba falso ya que Tezuka y Disney realmente sí estaban relacionados Por ejemplo Tezuka declaró en varias ocasiones que se inspiró en el carisma de Mickey Mouse para crear a su personaje de Astro Boy Luego Tezuka hizo dos adaptaciones en manga de películas de Disney Bambi y Pinocho y hasta se dice que Tezuka conoció personalmente a Walt Disney en uno de sus viajes Sí realmente hay una conexión entre Tezuka y Disney Ahora bien si esto no fuera suficiente existe un gran rumor que asegura que en la fase de producción del Rey León Simba era blanco Algo que debemos dejar muy en claro es que el nombre original de Kimba en Japón es Leo no Kimba pero según fuentes oficiales cuando el anime llegó a Estados Unidos los creadores le quisieron poner al anime Simba pero como no pudieron tuvieron que cambiar la S por una K no obstante años después Disney sí le pudo poner Simba a su protagonista y como último dato morboso en un capítulo de los Simpsons Mufasa aparece y dice debes vengar mi muerte Kimba digo Simba esto burlándose de Disney Kung Fu Panda aquí la historia es viceversa una pequeña productora se copió de una gigante te presento a Video Brinquedo la cual es una empresa brasileña de animación para niños los dibujos animados de Video Brinquedo tiene argumentos que son plagiados de las historias de películas americanas es por eso que Video Brinquedo está catalogado entre los peores estudios de animación de la historia dado su completa falta de originalidad y la terrible calidad de animación en sus películas aquí te presento algunos ejemplos de las películas de Video Brinquedo que son plagios de películas de Pixar Disney y otras casas productoras The Little Scars plagio de Cars del año 2006 Ratatouille plagio de Ratatouille del 2007 The Little Panda Fire plagio de Kung Fu Panda del año 2008 Little B plagio de B-Movie del año 2007 What's Up Balloon 2D Rescue plagio de Up del año 2010 yo en lo personal no he visto estas películas pero me muero por verlas para reírme un muy buen rato pero en todos los sitios dicen que son una completa basura pero que tal si nos engañan tal vez son mejores que las originales como último dato morboso cuando los creadores sacaron The Little Panda Fire copia de Kung Fu Panda declararon haber inventado algo tan novedoso y original que nadie se lo podía perder oh por Dios High School Musical si imaginan esta película pero en versión religiosa pues bueno no se la imaginen porque existe y es que Dios aparece donde menos te lo esperas Sunday School Musical es una película musical lanzada directamente en formato DVD estrenada en octubre del 2008 es similar a la creada por Disney pero según sus creadores la película tiene un enfoque radicalmente diferente en términos de historia la trama se centra en una iglesia que tiene terribles problemas financieros por eso un grupo de jóvenes liderados por un talentoso artista entra en una competencia de canciones y baile con la esperanza de ganar el premio celestial de acuerdo con el productor la película fue concebida después de que él y otros miembros del personal asistió a un seminario de marketing para un público cristiano el maestro del seminario sugirió para entrar a la mente de los jóvenes cristianos que se tenía que crear una película y que la historia perfecta sería una versión cristiana de High School Musical si es así que hicieron tal cual lo que el maestro les dijo pero que esperábamos si ya existe el reggaetón cristiano si necesitas religión dale sigue rezando mami no pare si lo sé esos religiosos son unos loquillos esto es demente que lo es te haces lo que es así licнюh